Nos vamos hasta León, en Guanajuato, donde elementos de la Guardia Nacional y del Ejército rescataron a una bebé que se quedó dentro de un coche con todo y llaves. El conductor aseguró que bajó al banco y nunca se fijó que las llaves estaban adentro y cuando regresó el seguro estaba puesto. Luego de algunos minutos, los militares rompieron el cristal delantero y rescataron a la bebé que por fortuna no presentó ningún problema de salud. ¡Qué bruto! ¡Gracias!